Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a dar unos tips que a mí me han venido muy bien para organizarme el estudio antes de los exámenes y sobre todo ahora que es en navidades que cuesta un poco más. Esto va sobre todo para los universitarios ya que después de las navidades tenemos todos los exámenes. El tip número uno y que quería dejar así más claro es que hay tiempo para todo. O sea, bueno, este año, inciso, este año con el tema del COVID y eso pues hacer las cosas obviamente con cabeza, no quedar con mucha gente, no salir y todas esas medidas que tenemos que tomar todos. Pero bueno, para los siguientes años pues normal. Hay tiempo para todo, o sea, hay que estudiar porque empezamos los exámenes justo después, pero no nos podemos estar encerrados todo el día estudiando y pensando, mira, este está haciendo tal, o yo podría estar con mi familia, yo podría salir. Si te organizas bien hay horas para estudiar y horas para salir, para quedar con la familia, para ir de compras, para lo que sea. Lo importante de todo esto es que las horas que estés estudiando, estés estudiando. O sea, puedes estudiar cinco horas al día, seis horas al día y esas cinco o seis horas no te las quita nadie y tú te centras a estudiar. Ahora bien, a partir de esa hora pues quedas con tus amigos, vas a cenar o a lo mejor los días claves en plan Nochebuena Nochevieja te los puedes dejar libres y sabes que al día anterior a lo mejor tienes que apretar un poco más para ese día poder disfrutarlo. Pero la cosa es que hay que sacar tiempo para todo porque a lo mejor si decimos, no, no es que yo tengo que estudiar y no salgo en todos los días de Navidad, vas a estar estudiando y vas a estar pensando en plan, ay mira, es que podría hacer este plan o mis amigos me han llamado y van a quedar y yo no. Y en lugar de estudiar piensas en lo que podrías estar haciendo. Entonces es mejor a lo mejor quitar una hora de estudio, pero que esas horas que vas a estudiar te centres y la hora que la has quitado, pues salir. El tip número dos, yo es algo que uso mucho y es coger una hoja y apuntarme de cada asignatura todos los temas que son, el número de temas y al lado el número de páginas, porque esto viene bien a la hora de distribuir los temas por días. A lo mejor hay un tema que tiene 4 o 5 páginas porque son cortitos o son de introducción y tal y hay otro tema que tiene 20 páginas. Entonces, si no sabes cuántas páginas tiene cada tema, puede que coincida que en un día te estudies solo, por ejemplo, 10 páginas y al día siguiente te toque estudiarte 30. Entonces es como para dividirlo un poco más equitativamente por los días y por las asignaturas también. Bueno, esto no me lo apunto en sí, pero pienso en la dificultad que es cada asignatura, porque no todas las asignaturas son igual de difíciles. Entonces a lo mejor hay X asignatura, que a lo mejor son muchas páginas, pero que vas a tardar menos en estudiarte otra asignatura que es más densa. Entonces a la hora de clasificar luego qué temas de estudiar cada día es importante que sepas la dificultad de la asignatura, las páginas que son, los temas que tienes y saber qué examen va antes y qué va después para ver qué estudias primero o no. El tip número 3 es ver el orden de los exámenes. Entonces, obviamente, pues nos pondremos a estudiar primero el examen que tengamos más cerca o el más difícil, porque tampoco tienes por qué estudiar primero. A lo mejor el primero que tienes es muy fácil, te lo puedes dejar una semana antes del examen y a lo mejor te interesa más en navidades ponerte a estudiar el segundo, que es más difícil y no te va a dar tiempo a estudiarlo. Y eso, saber la asignatura que es más fácil y que es más difícil para ver el tiempo, o sea, las horas que tienes que dedicar a cada uno y no caer en lo que solemos hacer todos, que es esta asignatura es muy fácil, pero me la miro mucho porque me gusta y es fácil y esta que es difícil, siempre decimos, va, mañana me pongo, va, luego a la tarde, no sé qué. Y al final pasa el tiempo y no lo haces y luego te agobias porque dices, tendré que haber empezado antes, cosa que a mí me ha pasado muchas veces y al final he dejado asignaturas para sentirme por el hecho de no haberme puesto con tiempo a estudiarlas y a lo mejor si me hubiera organizado mejor hubiera empezado y por lo menos me podría haber presentado a probar suerte. El tip número 4 viene en hacerse un horario. A mí por lo menos me resulta muy útil por no tener que levantarme una mañana, sentarme en el escrito y decir, vale, ¿y hoy qué estudio? En plan, no, tú tienes tu horario, es mejor tardar, nada, 15 minutos, 20 minutos el primer día y hacer el horario, no hace falta que sea bonito, no hace falta que sea nada, es simplemente apuntarte que vas a estudiar cada día y el día que te levantes te pones, vale, pues empiezo a las 8 de la mañana, te sientas a las 8 y dices, vete a mirar tal tema, lo coges y te lo estudias, no tienes que estar pensando cada día en qué temas te vas a estudiar. Os dibujo por aquí el vídeo que subí hace un par de semanas donde me hago yo mi horario para que podáis tener un ejemplo como lo hago yo. A la hora de hacer un horario y que funcione bien es muy importante ser objetivos contigo mismo de que lo vas a cumplir. O sea, no en sí de qué lo vas a cumplir, sino de qué nos ponemos cada día, porque a mí me ha pasado muchas veces que tú te lo cuadras todos los temas preciosos en tu horario, a lo mejor te has puesto 10 temas en un día y es que no vas a hacer 10 temas en un día. Entonces es como, a lo mejor tienes que dar una vuelta más para intentar cuadrarlo mejor, pero no te pongas más cosas de las que sabes que puedes hacer un mismo día, porque si no eso lo único que va a hacer es frustrarte, porque vas a pensar, es que no lo consigo, un día me falta un tema, otro día me falta otro, y cuando eres al tercero vas a mandar a la mierda al horario y es así, o sea, no vas a seguir haciéndolo si ves que ningún día cumple. Ahora, cuando tú te tachas y ves que lo has cumplido y te vas a dormir tranquila porque has hecho las cosas bien, como que eso te da más fuerza para seguir al día siguiente. Entonces yo, en mi opinión y de lo que hago, intento ponerme a lo mejor un poco de menos para decir, bueno, tengo un hueco para hacer otra cosa, para repasar, para lo que sea, antes que llenarme el día de cosas y ver que es que es imposible terminarlo porque no es viable. Yo la verdad es que en el horario no me hago un horario en plan de horas, sino simplemente me divido qué temas me voy a estudiar cada día porque es más fácil. Y con esto viene el punto número 5, que es ver que vas a estudiar cada hora. Más que cada hora, yo no me lo divido por horas porque más siendo vacaciones, a lo mejor hay días que empiezas a una hora, a otra y tal. Yo es más que nada el de todas las cosas que tienes que hacer en un día, es decir, cuáles son tus horas más productivas y en ese momento hacer las horas, o sea, hacer las cosas más difíciles. Yo, por ejemplo, rindo muy bien por la mañana, las primeras horas de la mañana, pero ya después de comer mi concentración baja y ya como llegué a las 7 de la tarde o así, o las 8, yo ya no puedo más. Entonces me elijo los temas que son más difíciles, que se quiere tardar más, hacerlos a primera hora de la mañana y los que son más fáciles al dejarlos para cuando tengo menos concentración. Si ella ven que es al revés, que por la mañana le cuesta mucho ponerse porque le cuesta madrugar, pero por la tarde rindo un montón, pues que lo haga al revés. A mí también me viene bien el como quitarme los más difíciles primero y cuando son muchos sobre todo, dices, cuando llegas por la tarde, es en plan, bueno, ya me he quitado los más difíciles, a lo mejor me quedan todavía 3, pero sé yo sola que esos son más fáciles y como venga va, te puedes hacerlo, porque a lo mejor si te lo dejas al revés y haces primero los fáciles, luego ponerte a hacerlos difíciles, te da mucha pereza y entonces dices, bueno, mejor lo dejo por hoy que ya he hecho mucho y mañana es otro día y eso pues no viene bien. El tip número 6, y esto creo que también es importante más que nada por las fechas en las que estamos, y es dejarse huecos para recuperar horas. Es en plan, no hacerte un horario con 20.000 cosas para hacer y no dejarte ningún día de descanso ni ningún día más de relax. Algo que yo hago es dejarme el domingo con menos cosas para hacer y así me sirve si en esa semana o cualquier cosa, pues este día me ha surgido un imprevisto y no he podido terminar X tema o cosas así, pues el domingo como que tengo ese hueco para recuperar los temas que no me ha dado tiempo y no darlos por perdido o no agobiarme por haber donde lo meto. Además, también es muy importante el tema de repasar, sobre todo cuando se tiene mucho temario, muchos temas. Yo a lo mejor tenía asignaturas que he tenido 40 temas para estudiar y a lo mejor sí que me he puesto, vale, pues el día 23 de diciembre o el 24, te pones a estudiar el tema 1, vas cada día a lo mejor te estudias 3, 4, 5 temas, pero es que llega un punto que cuando vayas por el 20 ya no te vas a acordar de lo que has hecho en el 1. Entonces yo para esto lo que hago son a lo mejor esquemas y luego de vez en cuando a lo mejor me repaso por la noche o lo que sea y digo, va, pues venga, hoy voy a mirarme el esquema de los 5 primeros temas. Leído por encima, o sea, no pararte a estudiar lo que ya te has estudiado porque si no, no avanzamos, pero como para refrescar un poco o hacer preguntas tipo test o cosas así, algo que como que sea más ameno para decir, vaya, estoy cansado, no tengo ganas de seguir estudiando, pues me hago esto que es mejor y repaso los temas que ya he estudiado antes. Y el último tip, y creo que es el más importante, es tener mucho animador a estudiar. Es una fecha difícil, estamos cansados de todo el cuatrimestre, queremos estar tirados en el sofá con nuestros primos, estar viendo una peli de Navidad o cosas así y nos toca estudiar, pero hay que pensar la recompensa, hay que pensar que es un mes de exámenes y después podrás descansar. Obviamente tienes que descansar durante los exámenes y mientras que estás estudiando, pero a lo mejor es eso, puedes poner recompensas en plan, bueno, pues si todos los días hago bien, pues por la noche veo una serie o veo una peli o pues sé que este día he quedado con mis amigos o he quedado con mi familia, con lo cual estos días me tengo que centrar mucho a estudiar para ese día no sentirme culpable y disfrutar a tope con mi familia o con quien sea. Y pensar en el objetivo, pensar en el aprobado. O sea, parece un poco esto como muy feliz todo y muy tal, pero es verdad, es importante el tengo X asignaturas y quiero sacármelas. Y cuando estéis así un poco de bajón y tal, pensar en que cada esfuerzo, cada día, cada hora que estás estudiando vale para algo, aunque pienses que no se te está quedando nada, aunque pienses que se te ha olvidado lo que has estudiado ayer, no se te ha olvidado, está ahí. La cosa es que te organizes, que luego lo repases y seguro que a la hora del examen algo te vas a acordar aunque tú pienses que no te acuerdas de nada y de verdad que el llevar los temas así ayuda mucho a la hora de estudiar y a la hora del examen y seguro que sale todo genial y si no, no pasa nada porque siempre habrá otra oportunidad y siempre se podrá recuperar el examen y tampoco es el fin del mundo si no va bien un examen. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejadme un like, suscribiros. Os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis. Ahí hablo más de estudio y voy todos los días compartiendo cosas y tips y tal. Y bueno, espero que estéis muy bien, que paséis unas felices festas con precaución este año, por favor, y con todas las medidas necesarias y todo, pero que aún así seguro que van a ser unas navidades buenas. Lo importante es disfrutarlas con cautela, pero se puede hacer. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo a todos y hasta la próxima.